¡Muy buenas chavales! ¿Qué pasa? Soy Nibi27 y estamos en mi canal Y como veis hoy empieza el vídeo algo diferente, ¿vale? Comienza sin la típica intro aparte de siempre, ¿vale? Empezamos directamente conmigo puestillando el marquito aquí a vuestra izquierda ¿Y por qué? Porque quiero hacer este vídeo muy rápido, ¿vale? No va a tener edición, va a ser simplemente el vídeo, va a ser muy cortito Y es porque muchos me habéis pedido, Dibi, ¿dónde puedo ver el ranking? Dibi, ¿dónde se puede ver el ranking? Y solo conozco una forma, gente, y es mediante el enlace que estáis viendo, ¿vale? Ahora mismo en la pantalla de mi ordenador os la voy a dejar por la descripción del canal, ¿vale? Y por eso hago el vídeo, para daros el link, que me lo habéis pedido muchísimo Ya que no tenéis Twitter, recordad que en mi Twitter también lo podéis ver, ¿vale? Y bueno, pues aprovechando que vamos a ver el ranking y os lo voy a enseñar También vamos a comentarlo un poquito ¿Y por qué? Es que hoy, con el directo de hoy, he subido posiciones, gente Aquí lo estáis viendo, si lo veis aquí Estoy el 113 del mundo Dibi27, 113 del mundo, ¿eh? De entero, madre mía, impresionante Creo que es el juego que más alto he estado en un ranking global De siempre, de todos los que he jugado Y como veis, ¿qué viene en el ranking? Pues viene player, ¿vale? Jugadores, country, el país al que pertenecemos Season win, ¿vale? Las victorias que hemos ganado en esta temporada Que es la temporada 2, que de hecho El ranking, las posiciones Va por la season win, ¿vale? No por las total win, lifetime win, como pone aquí Que son las victorias totales, ¿no? Como veis, el orden va por las season win, gente Y bueno, si volvemos a mí, el 113 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Y bueno, tenemos también las kills totales, ¿vale? Lifetime kills, win ratio, el ratio de victoria El kill ratio Y nada, esas son las estadísticas que podemos encontrar en el ranking, gente Y por ejemplo, yo que soy de España Como vemos aquí hay uno más de España por delante mía Uno España, 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 España Eh, parece que no hay mucho más, ¿no? Parece que no hay mucho más, gente Pues no, 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 no No hay mucho más Solo encuentro uno de España Es decir, somos 113 del mundo y segundo de España, gente Impresionante 113 del mundo y segundo de España Impresionante, loco Y bueno, vamos a ver un poquito, pues, mis estadísticas, ¿vale? Que son estas, como veis, las del 113 ¿Y cuántas wins llevamos en esta temporada? 217 Y no está nada mal, ¿eh? Es una auténtica barbaridad Pero vais a ver que comparadas con las del número uno del mundo Los primeros No es nada Eh, victorias totales 423 Aunque esto no está actualizado, gente Acabamos de terminar un directo Habéis visto que hemos llegado casi a las 440 Es decir, me he tenido que poner en el top 100 del mundo O sea, esto no me había dado cuenta, ¿vale? Que no está actualizado Me he tenido que poner en el top 100 del mundo Una locura, una locura O sea, top 100 del mundo Es que no me lo creo Kill totales 6337 Igual, en el directo de hoy Habremos subido sobre las 6500, gente Ratio de win, ¿vale? Ratio de victoria ¿Qué significa? Para los que no sepáis quién es el ratio ¿Cuánto porcentaje de todas las partidas que juguemos ganado, ¿vale? Yo he ganado el 19% de las partidas que he jugado Y kill ratio 3,6, ¿vale? El kill ratio suele ser muerte por baja, ¿vale? Es decir, cada vez que nosotros morimos Que nos matan ¿Cuánta gente nos llevamos por delante? ¿Cuántos hemos matado? Pues yo me cargo a 3,6 personas Antes de morir yo, ¿vale? Que no está nada mal O sea, mis estadísticas creo que no están nada mal Gente, sin embargo, si nos vamos a los primeros del mundo Vemos que es una locura Takashi Sheik El primero del mundo Y tiene 1303 victorias en esta temporada Y 3500 casi en total Locura máxima O sea, locura máxima, gente Locura máxima, impresionante 21500 kills Casi un 45% De porcentaje Que me trabo De porcentaje De victorias por partida No está nada mal Al revés, es impresionante Y 5,1 de ratio de kill Pero es que si nos vamos al número 2 Que es de Brasil, ¿vale? Como vemos, el top 3 Son los 3 brasileños, gente En Brasil Es donde más ha pegado el juego Es donde mejores jugadores hay Brasil manda en el juego por ahora Y si nos vamos al número 2 Tiene 1135 de esta temporada Por eso va segundo, ¿vale? Pero sin embargo, fijaros el resto de estadísticas Victorias totales 5384 5384 Sin palabras Ya os digo, este Este Yo no sé si jugará con hacks Y no lo ha pillado O que le echa 800 horas al día Al juego Porque si no 5000 y pico partidas Es una locura Una ida de pinza Vale, kills Pues va rondando las 40.000 Vale, va camino a las 40.000 Otra locura, gente Ya os digo Yo creo que tiene que jugar con hacks Porque no es normal, tío Si no Ya os digo Tiene que ser El mejor jugador del mundo Y Y echarle 20 horas al día Es que si no Ratio de win 54 De por ciento ¿Vale? Más de una De cada dos partidas O sea, más aún Y 8,3 de kill Ratio Vale, más cosas impresionantes Nos vamos Aquí Fijaros esto Gente Fijaros El 15 del mundo Tiene 667 Eh, victorias de la De la season Vale, de la temporada Casi 2000 en total Pero es que fijaros El ratio Mata 26,7 personas Antes de morir Yo no sé si esto es posible O sea, estos números son Estratosféricos, tío Estratosféricos Por muy buena suerte Que tenga En todas las partidas Creo yo que Alguna vez te toca Que caes con alguien Justo con una escopeta Y te mata Recién caído O te ocurre cualquier cosa Te acorralan entre 2 o 3 Y te matan En ocasiones Que es imposible Por muy bueno que sea Escapar Y esto de cargarte A casi 27 personas Antes de que te maten O sea, por cada vez Que te mueres Te carga 27 Pues lo veo Muy, muy, muy Muy demasiado difícil O sea No sé hasta qué punto Los de Epic Games A la gente que juega Con hacks o trucos Los están baneando Se supone que los banean Y se supone Que esta gente Juegan sin hacks O sea Tienen que ser Unas auténticas máquinas Pero no puedo asegurar Nada gente Y ya veis Ya veis Pues nada Este es el ranking Ya veis Victorias totales El que más tiene Pues el segundo Superando las 5000 Ya veis Que no hay nadie más Algunos superan las 1000 Otros las 2000 Fijaros Este las 3000 El primero también Supera las 3000 Pero poquito más Poquito más gente Poquito más El único que supera las 5000 Y tiene números De auténtica bestia Es este Números de auténtica Bestia gente Y nada Pues este ha sido El vídeo Vale Cortido Ya os digo Voy a dejar El link Por abajo Para que lo podáis ver Siempre que queráis Y espero que Ya sabéis gente Dadle a like Si os gusta Este tipo de información Que esta me la habéis pedido Muchísima gente Suscribirse al canal Para estar Al corriente de todo Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludito Adiós Chau 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 Chau